ok cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente que está interactuando con nosotros tienen actualmente son una de las preguntas que nos hicieron a través de las historias fue por qué te gustan más las construcciones que los flips no es que me gusten más las construcciones que los flips necesariamente lo que estamos tratando es de adaptarnos a lo como vaya el mercado nosotros comenzamos capitalizando con el flip porque necesitaba necesitaba capital obviamente para poder creer crear un portafolio de renta pero los flips fueron mermando alrededor del 2018 ya entró aparte que entró mucha gente en el negocio los precios como iba el mercado en ascenso los precios la gente ya estaba comprando con proyecciones a cómo iba a costar a las propiedades nosotros no trabajamos no estábamos acostumbrados a trabajar de esa forma nosotros trabajamos con lo que está hoy en día sin proyectar pues no somos adivinos de lo que va a venir entonces no estábamos consiguiendo la cantidad de flips por la que estamos acostumbrados a hacer y para mantener todo todo el loberge que tenemos y todo lo que nosotros los objetivos que queríamos lograr por eso dimos el cambio a las nuevas construcciones era más sencillo comprar un terreno que conseguir una propiedad para hacer flip no con esto quiero decir que los flips no sirven o que no se consigue mucha gente me llama y me dice no tú dices que no sirve hoy el día flip no es que digo que no sirva si hace sentido los números tienen sentido obviamente vale la pena especialmente para las personas que quieren capitalizarse pero también hay unas falsas expectativas de mucha gente que cree que va a ser un flip y ya lo va a vender en dos tres meses y sale de eso depende el mercado como esté se puede dar si se puede dar ese resultado pero si me sale un flip que valga la pena o algo lo podría hacer ahora mismo con el volumen de propiedades que estamos construyendo estamos bien enfocados en la parte de construcción y hemos hecho un ciclo en la parte de conducción pero estoy abierto a oportunidades y sale una oportunidad el modelo de nosotros del modelo de negocio de nosotros en volumen y en volumen hoy día se hace muy cuesta arriba conseguir la cantidad de flip que necesitamos para cubrir las expectativas y cubrir los objetivos que tenemos planteados ok la segunda pregunta que se necesita para aplicar al préstamo de construcción para los préstamos de construcción la mayoría de los lenders pero tienen que hablar con los lenders o con la gente que le va a dar esos préstamos la mayoría de los harmony lenders te piden cuatro cosas una que el crédito esté por encima de 680 otra la mayoría presta o si no son todos prestas solamente a compañías tienes que abrir una LLC o una corporación te recomiendo o lo que yo recomiendo que vayan al contador no es solamente abrir una LLC por abrir una LLC y que es la más popular es ir al contador y preguntarle cuál es la que más te conviene de acuerdo a la estructura de negocio que tú tengas u otros ingresos que tú tengas cuál LLC cuál compañía o entidad es la más favorable en cuanto a lo que tú estás haciendo hoy en día lo otro la mayoría también requiere que seas ciudadano que seas residente tienes que preguntar a hacerle esa pregunta con el que vayas a trabajar a pesar aunque hoy en día hay algunos lenders que le están dando a extranjeros a una tasa menor pero le están dando y la otra que tienes que tener reservas de acuerdo a la inversión que vayas a hacer te pide una cantidad que tienes que tener en el banco ni la compañía ni las reservas tienen que tener madurez madurez a qué me refiero con eso que no tengo que tener tres cuatro cinco meses ese dinero sentado en el banco y la compañía no tiene que tener años de historial tú puedes abrir una compañía hoy esa es la compañía con que vas a hacer ese negocio y te van a dar el préstamo la tercera pregunta es cómo funciona tu servicio de construcción cobras por square foot o es un fee fijo no nosotros el servicio de construcción como hacemos las casas construimos el primer objetivo nosotros construir las casas de nosotros aún a menores precios con prácticamente descuento y la manera como hemos conseguido hacer esto es llevando volumen a los subcontratistas para que nos den un precio más favorable entonces esa esa ventaja se la se la damos también a las personas que vienen a construir con nosotros y lo que cobramos es un fee por el servicio que le prestamos pero trabajan junto de la mano con nosotros y aprovechan los mismos precios que nos dan a nosotros son los mismos precios que ellos pagan en su construcción pero cobramos un fee por todo el servicio desde el inicio de la de la obra hasta final de la obra ok cuarta pregunta sería si deseo iniciar con la construcción el día de hoy que tengo que hacer cuál es el primer paso para mí el primer paso es la educación para no estar perdido mucha gente viene con con falsas expectativas especialmente en esta en estas condiciones del mercado donde está los números están apretados a pesar de que puedes hacer de tu capital si vas a apalancarte con los bancos estamos ahora entre 40 a 60 por ciento depende lo que estés moviendo y en el fin el tipo en el nicho que vas a trabajar pero la que la parte de la parte de la parte de construcción la puede la puede llevar a cabo de dos maneras una la puedes hacer cash totalmente verdad trabajar cash en el negocio y la otra puede tener la combinación entre cash y harmony lender o el un inversionista privado también te puede servir pero de las dos de la depende de lo que tú estés buscando realmente él donde le busque tu mayor rentabilidad y veas después de acuerdo al plan de negocio tuyo la segunda pregunta de esa parte era con quién me debo comunicar para comenzar el proceso algunos de los muchachos que trabajan aquí en la oficina te van a atender te van a dar toda la forma por la información que necesita y si necesitas más detalles te recomiendo que vengas a los entrenamientos y verdad de verdad que te entrené y volviendo a la parte a la pregunta anterior que recomiendo la educación como como primera parte y segundo que que coloques acción pues la nada va a pasar si hasta que no tú hasta que tú no conoces no coloques acción la mayoría se queda pensando buscando es ver los números asegurarte que tengas un plan de negocio asegurarte que tengas un mecanismo de defensa con unas estrategias de salida acorde a tu plan siempre las cosas no van a salir perfectas como tú quieres en todos los casos pero si tú tienes una estrategia de salida es muy beneficioso porque sabes lo que lo que vas a hacer es muy difícil si lo haces de la manera correcta perder dinero dentro de este dentro de este negocio si lo haces errado obviamente lo haces los cambios en el mercado se pueden dar de manera favorable o desfavorable en precios o en ganancias que puedas tener pero a corto mediano largo plazo uno de los mejores negocios que que han existido que van a seguir existiendo por por años entonces mi recomendación es que desde el primer paso hacia adelante estudies lo que vas a hacer analices preguntes y pongas a la acción ok la quinta pregunta sería cuánto demora todo el proceso de construcción ahora el proceso de construcción desde el principio hay que hacer varias cosas verdad lo principio cuando tú compras un terreno el terreno lo puedes comprar puede ubicar si tú lo sabes si tú lo puedes conseguir la del cierre de un terreno te puedes te puede tardar desde una semana hasta hasta meses depende de dónde lo consiga si tú lo sabes ubicar lo puedes ubicar solo puedes comprar tú a través de una compañía de títulos te recomiendo o lo puedes comprar a través de otras personas como nosotros que vendemos vendemos algunos terrenos ya sin permiso o con permiso pero el proceso complicado ahora mismo está en la parte inicial donde en casi todo todas las ciudades se está demorando demasiado el proceso de permisología pero antes de la permisología había una etapa de ingeniería que en esa etapa de ingeniería hay que hacer un survey y no es un survey normal como la mayoría de la gente cree que va a ser un survey que se lo hace en dos o tres días para cuando va a comprar una casa un survey para la construcción lleva topo y lleva boundary y ahora ahora mismo todas las compañías de survey te dan un tiempo una dos tres cuatro semanas para hacerte un survey de este tipo sin el survey el ingeniero del arquitecto no pueden hacer absolutamente nada después que la parte de la parte de ingeniería reciban ese survey pueden hacer el plan pueden hacer los planos de la propiedad y viene otra etapa donde tienes que sacar los cálculos de energía con la gente que te va a hacer la parte mecánica la parte de los troces los cálculos de los troces si tienes sépticos como en muchas ciudades que trabajamos que tienen sépticos hay que sacar un permiso del séptico hay que hacer la inspección en el sitio luego de que tienes ya todo eso se presenta el permiso a la ciudad y va entra la parte de permisología cuando se somete a la ciudad las ciudades hoy en día tienen casi todas están en están en demora un mes dos meses tres meses se puede demorar sumándole lo que se te pueda llevar el tiempo que te pueda llevar el general department date su aprobación darte un número un tiempo estimado ahora mismo te puedo dar un tiempo averaje que está entre cuatro y seis meses donde hay casos que se salen de ese rango y el caso que lo hemos lo hemos obtenido antes del tiempo en la parte de construcción depende la ciudad donde los desconstruyendo hay ciudades que un poco más complicado construir que en otra ahora mismo estamos entre seis meses siete meses en la parte de construcción hay algunos problemas tanto que se han corregido en su mayoría con adquisición de materiales pero más con la gente de servicio la gente que coloca el agua las utilidades la gente que que coloca los medidores eléctrica siempre cuando baja cuando tienes alguna situación que pasa por un proceso de revisión en el transcurso del desarrollo hay que volver al ingeniero hay que volver a la ciudad y el tiempo ahí se puede complicar un poco así que yo le colocaría desde principio a fin más o menos estás contando con un año un año si compras ya las propiedades que es lo que te recomiendo con permisos aprobados estás alrededor de seis meses ¿Cómo ves el mercado en el 2024 y deberíamos comenzar a invertir ahorita en diciembre? Yo veo yo soy una persona muy positiva y veo que el 2024 va a ser súper excelente para la gente que tenga inventario la gente que venga en movimiento obviamente no tengo una bola de cristal para predecir el futuro pero pensamos que van a bajar los intereses viene un año electoral donde ya se ha asomado que van a bajar las tasas no sabemos a qué punto ni cuándo va a ser si bajan las tasas obviamente la gente entra anima un poco a mover ese inventario se consume el inventario y lo más seguro es que bajen las tasas y vayan a subir las propiedades es difícil calcular el momento exacto preciso en real estate para entrar en ese momento por eso es que tienes que mantenerte en movimiento van a haber tiempos muy buenos tiempos más o menos y tiempos de adaptaciones pero el que se mantenga y tenga inventario y esté en movimiento puede aprovechar la gran ola que para mí se avecina en los próximos años que no te sé decir si va a comenzar el 2024 yo pienso que sí pero viene una curva ascendente que todos deberíamos aprovechar lo que estamos en esta industria Ok finalmente ¿Cuándo será el próximo entrenamiento? ¿Y qué se verá dentro de ese máster? Nosotros enseñamos lo que hacemos no puedo enseñar algo que no esté haciendo en el momento y te voy a el máster que hacemos nosotros de nuevas construcciones donde explicamos desde la A hasta la Z toda la parte administrativa toda la estructura de negocio cómo estructurar para presentar estos inversionistas cómo trabajar con Harmony Lender cómo trabajar con compañías de títulos las compañías de seguro cómo estructurar de una manera más eficiente estos negocios bien sea si vas a capitalizar con ellos o tienes un plan de negocio a largo plazo a mediano plazo a través de construir un portafolio de renta depende de lo que tú estés buscando y la etapa que estés viviendo ahorita que quieras ubicar tu negocio pero lo que veo es que el que se mantenga en movimiento debería comenzar de una vez sin esperar más la gente da mucha vuelta procrastina muchísimo buscando el momento exacto y hasta que no arranques no va a pasar no va a suceder nada de forma te invito al próximo entrenamiento va a ser el 27 y 28 de enero es un sábado y domingo es un entrenamiento intensivo en la parte de construcción donde vas a ver todos los elementos que están involucrados en la construcción como todas las entidades que necesita toda la infraestructura que necesita o de la que te puedes apalancar pero no pierdas tiempo el 27 y 28 todavía tenemos algunos cupos participa de esto lo principal es realmente la educación que eso nadie te lo va a quitar y puedas ir de una manera más segura a colocar la acción que se requiere así que nos vemos al 27 y 28 están todos invitados ahí vamos a dar todo el detalle de todo esto y donde vas a resolver muchas dudas si te han quedado algunas de estas preguntas te han quedado muchas veces クentame 30 momentum te han quedado queremos select Dave ah